Paco, quería hablar contigo un ratito. Estamos viendo justo un tema de trabajo. Esto es justo esto que me parece. La amiga amiguita está haciendo una lista de los que se quedan y de los que se van. De eso estamos hablando. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú sabes algo? ¿Sabes algo? Tenemos planes y nos vamos a comer afuera y luego, luego vamos a... Vamos a un hotelito. Gracias.